En este vídeo se muestra la implementación en el aula de una actividad analógica en la que se desarrolla el pensamiento analógico como herramienta facilitadora de la competencia de modelización. Al igual que la presentada en el vídeo anterior, la tarea mostrada se engloba en una unidad didáctica sobre el cambio químico, contextualizada en la problemática de la contaminación atmosférica. Forma parte de la asignatura de física y química de tercero de ESO. En la tabla se recoge la ficha didáctica de la actividad. En ella se usa una analogía para ahondar en el modelo de colisiones, concretamente en el mecanismo de acción de los catalizadores. El análogo empleado es una palanca que facilita la apertura de un bote para colocar la tapa original en un bote diferente. Las relaciones analógicas que deben establecer los alumnos constituyen un modelo analógico que actuará como modelo intermediario en la construcción del modelo objeto, el modelo de catalizador a nivel submicroscópico. La analogía debe conducir a asociar los catalizadores con sustancias que si transformarse durante un cambio químico facilitan la ruptura de las moléculas de las sustancias iniciales por lo que aumentan la velocidad de reacción. En primer lugar, en la actividad se presenta el contexto, el problema sobre el que se va a desarrollar el modelo a escala submicroscópica. Se recogen las características más relevantes de los catalizadores en el ámbito macroscópico. En segundo lugar, se describe el análogo. Como se ha indicado, una palanca que facilita la apertura de un bote para colocar la tapa original en uno diferente. El establecimiento de relaciones entre los elementos del análogo debe ser el paso previo para el proceso de transferencia analógica que sigue hacia el objeto, el papel del catalizador. Dicha transferencia se facilita en este caso mediante la realización de una tabla que se presenta en la actividad. En primer lugar, podemos poner que los reactivos pueden ser la tapa azul y el bote. ¿En cambio de tapa? ¿Cuál sería entonces? ¿El catalizador? ¿Nosotros? ¿Vosotros lo hacéis más rápido o con la espátula? Ah, la espátula. La espátula. ¿Catalizador? Espátula. Sí, sí. Ahora, ración sin catalizador. Pues se acaba produciendo, pero con más fuerza. Sí, sin espátula, pues costa más. Ración sin catalizador. La ración se acaba produciendo, pero más lenta. Gastamos menos energía con la palanca que con nuestras propias manos. Eso es lo que hace que sea más fácil el proceso y, por tanto, más rápido. Facilita la separación de las partículas. En tercer lugar, se hacen explícitas las diferencias entre análogo y objeto. Con esto, se pretende que no se establezcan relaciones no deseadas entre objeto y análogo, pero también profundizar en las características del objeto, es decir, del modelo sumicroscópico del catalizador. Eso es que uno ayuda a separar tapones de las moléculas y que las fuerzas que lo unen con las moléculas son fuerzas electromagnéticas y en el otro las fuerzas son la fricción y la presión. A continuación, se recapitulan las ideas desarrolladas hasta ahora sobre el objeto, es decir, sobre el mecanismo de funcionamiento del catalizador. Concluyendo entonces y resumiendo cuál es el mecanismo de acción de los catalizadores, nos cuentas la conclusión a las que habéis llegado en el grupo para que las moléculas chocaran, vamos, si el catalizador no estuviera, las moléculas tendrían que chocar más rápido, o sea que la temperatura tendría que ser más elevada, pero como en el caso, el catalizador facilita que el proteínse sea más rápido, permitiendo que los átomos se separen y reduciéndose por tentado. En cuarto y último lugar, la analogía se emplea para resolver cuestiones sobre el catalizador. Razonar con el objeto es, en principio, más asequible que hacerlo con el objeto, más desconocido y abstracto, por lo que las relaciones analógicas ya establecidas pueden ayudar a encontrar soluciones a preguntas formuladas en el ámbito del objeto. ¿Podría con el tiempo dejar de ser eficaz un catalizador? Hemos hablado mucho tiempo y hemos llegado a la conclusión de que no, ya que se puede estropear. Podemos tomar como ejemplo el de la espátula. La espátula se podría oxidar con el tiempo o incluso romperse. ¿Y el catalizador? Se podría también estropear. ¿Se podría estropear? ¿Podría un catalizador acelerar un cambio químico, sea cual sea la cantidad de reactivo que deba reaccionar? Pues hemos dicho también que el catalizador tiene un límite, es decir, que no puede meterse toda la cantidad de gases que quiera. Por ejemplo, un ejemplo con lo de la espátula y los botes sería que si tú tienes una espátula y te dan muchos botes, tú no puedes quitarle los tapones a todos, ya que tienes un límite. ¿Resuelven en los catalizadores los problemas de contaminación generados por los combustibles? No. No, pero sí que los mejora. ¿Los mejora? ¿Por qué no resuelve todos los problemas? Porque sigue pulsando gases. ¿Y por qué hay gases como el CO2 o algunos óseos de nitrógeno que siguen sin eliminarse, que se limiten, es menos cantidad evidentemente? ¿Por qué? Porque el catalizador lo que hace no es eliminar los gases, sino cambiarlos por otros. ¿Cambiarlos por otros? Sí. Ahora, ¿los cambia por otros de igual toxicidad? No. No. Porque lo menos, por eso lo disminuye la contaminación. Por eso la disminuye, pero no la deduce. Las respuestas a estas cuestiones tienen un carácter práctico en cuanto a problemas de contaminación. Recordemos que los modelos nos deben ser útiles para interpretar la realidad, pero también para interaccionar con ella, para favorecer la toma de decisiones argumentada y responsable. Esperemos que este ejemplo haya contribuido a ilustrar el uso de analogías como herramientas útiles para la modelización. En el siguiente vídeo ofreceremos orientaciones metodológicas para el diseño y aplicación de actividades en el aula. Muchas gracias por la atención prestada. ¡Gracias!